Hola, bueno yo, os pongo un contexto, estaba trabajando estos dos veranos en una tienda y había mucha gente que no sé si lo veía mal o no, pero claro, pues no te trataban en condiciones, ¿no? Entonces un día me harté en la tienda y le escribí un poema a un hombre que me trató un poco a regulero. Vende, compra, gana, pierde. Miro, vendo, sonrío, aprende. No te conozco y aún así te odio. Tu ojo de desaprobación al pasar por mi lado está todo pactado. Capital y el demonio ríen sobre la ruina de lo que nunca fuimos. ¿Y acaso no somos despojos de lodo, todo o nada? Fracasos andantes, niños jadeantes, pretéritos imperfectos, restos del pasto, la pasta es un asco. Eres feliz con esa mirada, con esos ojos que no dicen nada. Tu camisa vale más de lo que venderé las próximas ocho horas, no me jodas. Ah, que eres alguien que tiene ideas, siente y padece, crece, crece o perece. Qué pereza te da mirarme. Hermana, 22 años de miedo son mucho. Debajo de esta sonrisa yo lucho por mucho, aunque mi hucha no se rinda cuenta. No me rindo, prescindo, pero siempre brindo por mucho. Y con el vaso lleno, y sí, a veces de miedo. Con el bailo le cojo la cadera y vibro, me abro como un libro. Le lloro y con las gotas yo hago oro, pero al loro. Le cojo, le susurro al oído bien bajito que no se vaya. Que no me gustan los atajos, que yo no paso por la vida de puntillas. Si me chillas yo respondo que a miedos como tú millones. Detrás de esta sonrisa me ha costado horrores, pero abro el telón y me tiro flores. Dolores a montones, qué cojones, dos ovarios bombeantes, ya no soy la que era antes, porque antes no bailaba ni con el miedo ni con nada. Y miraba desatada la luna, no me mires con ojos de pena. No te odio, me odio cuando no me perdono. Y me veo reflejada en tu rostro roto, otro coto de caza donde fusilar mi raza acercado por mí. No, no eres tú, soy yo. Y yo soy tú. Y lo que odio no es a ti, es verme reflejada en tu ojo.